En la Universidad Rey Juan Carlos llevamos años esforzándonos día a día para convertirnos en un referente educativo universitario. Un objetivo que estamos consiguiendo gracias al trabajo conjunto de todos, el personal de administración y servicios, los profesores e investigadores y los estudiantes. Todos formamos parte del éxito y este éxito fundamenta nuestra forma de entender la educación y la sociedad. Con este espíritu hemos impulsado los cambios que han hecho posible la transformación que nos ha llevado a alcanzar la destacada posición en la que nos encontramos hoy en día. La educación es la esencia de nuestro trabajo. Una educación de calidad inclusiva y equitativa, que da respuesta a las necesidades emergentes de la sociedad, proponiendo nuevos grados y másteres universitarios más orientados al alumno y sus necesidades de empleabilidad, y que potencia el conocimiento y la adquisición de competencias transversales esenciales para una realidad cambiante y líquida. Para impulsar esta calidad en la educación, en los últimos años hemos aumentado la plantilla docente en un 62%, mediante convocatorias que han permitido, además, disponer de figuras de profesorado más estables. Este impulso en la calidad se ha visto reforzado por la reducción de la carga docente asumida por los profesores. Todo esto ha repercutido en un aumento en la satisfacción, tanto de docentes como de estudiantes, incluidos los más de 600 que forman parte de la universidad de mayores. Hemos realizado una fuerte apuesta por la internacionalización. El número de estudiantes en movilidad internacional ha aumentado un 30% y hemos incrementado en un 167% las tesis defendidas con mención internacional. Uno de nuestros mayores retos ha sido promover un plan de transformación digital que nos sitúa como un referente del sistema universitario español. Una digitalización que personaliza la universidad y la hace más humana. Una digitalización que nos hace más ágiles, que facilita las gestiones administrativas, simplifica los procesos, reduce los tiempos y concentra a los miembros de la comunidad universitaria. Entre otras acciones, se han sustituido los equipos de sobremesa por ordenadores portátiles para favorecer el teletrabajo, la conciliación familiar y el uso de plataformas como aula virtual o Teams. Somos conscientes de que para seguir creciendo es imprescindible impulsar la I más D más I. En 2020 hemos logrado 14 millones de euros en financiación para 36 de nuestros proyectos de investigación competitivos. Hemos impulsado nuestra estructura de investigación mediante el reconocimiento de 113 grupos de investigación, 66 de ellos de alto rendimiento, 31 consolidados y 16 emergentes. Hemos impulsado programas propios de fomento y desarrollo de la investigación mediante acuerdos y programas internacionales de ciencia abierta. Vivimos en una realidad cambiante, con una sociedad en constante transformación. Nosotros formamos parte de ese cambio y queremos hacerlo de forma responsable. Por eso, hemos desarrollado el plan estratégico 2020-2025. Hemos creado un plan de igualdad. Somos una universidad en la que el pulso de la vida universitaria se va potenciando con las asociaciones de estudiantes, actividades culturales, jornadas, seminarios y nuestros cursos de verano, los que sólo en este último periodo han contado con 3.000 estudiantes. Para que nuestro día a día sea un éxito, necesitamos el compromiso y entrega de todo nuestro personal. Sabemos que el talento es el bien más preciado para una universidad y queremos cuidarlo. Por eso hemos recuperado ayudas y puesto en marcha planes de mejora. Ya contamos con 713 empleados en la plantilla de personal de administración y servicios, imprescindibles para todos. Estamos orgullosos de ocupar el puesto 60 entre las universidades más sostenibles y saludables del mundo. Para ello continuamos nuestro trabajo y esfuerzo invirtiendo en energías renovables, potenciando la movilidad sostenible, disminuyendo la huella de carbono o reduciendo el gasto de agua. Creemos en una universidad saludable y apostamos por ello. Más de 5.000 personas participan en las actividades deportivas que organiza la universidad y disfrutan de las infraestructuras que continuamos creando para reforzar este compromiso. Todo esto hace que nos sintamos muy orgullosos de quienes somos, porque nos reconocemos en nuestros valores y en nuestras acciones, pero también en cómo nos valoran los demás. Curso tras curso, escalamos posiciones en las listas más prestigiosas del mundo y crece nuestra reputación en educación, investigación y transferencia. Formamos parte del grupo de las mejores mil universidades del mundo. Tenemos titulaciones reconocidas entre las de mayor excelencia, en sus especialidades a nivel internacional. Colaboramos con universidades europeas y nacionales de prestigio para la impartición de títulos conjuntos. Esta realidad, concreta y tangible, hace que cada año aumenten los estudiantes del resto del mundo que deciden elegir la Universidad Rey Juan Carlos como el mejor sitio para hacer crecer sus sueños. Somos una de las diez universidades españolas con mayor proyección internacional y nos situamos en el top 10 de las universidades con más movilidad de estudiantes y entre las cinco universidades más accesibles de España. Estamos muy orgullosos de ser la primera universidad de España en transparencia, una universidad que rinde cuentas y que gobierna de forma abierta. Y esto lo hemos logrado gracias al empeño diario por hacer bien nuestro trabajo. Nos hemos dotado de un código ético y hemos puesto en marcha plataformas, boletines y recursos que facilitan el acceso a la información y mejoran la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria. Hemos mejorado los mecanismos de gobernanza para dotarnos de los instrumentos que necesitamos para ser más eficaces y eficientes. Hemos aprobado el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Gobierno de la Universidad y hemos desarrollado 25 reglamentos que garantizan los derechos de todos nosotros. Todo esto es lo que somos y lo que hemos logrado con nuestro esfuerzo colectivo, con la suma de todos. Seguiremos trabajando con la misma voluntad y entrega para hacer de la Universidad Rey Juan Carlos una universidad que mira hacia el futuro y que apuesta por la internacionalización y la calidad. Una universidad volcada en su personal, en sus docentes y estudiantes y ante todo comprometida con la educación como valor esencial de transformación social. Esto es lo que somos. Universidad Rey Juan Carlos. Universidad Rey Juan Carlos. Universidad Rey Juan Carlos. Universidad Rey Juan Carlos. Gracias.